¡Suscríbete! Se apareció ese atardecer enorme y precioso Vean nomás, balance blancos Ajustándose a atardecer épico en 3, 2, 1 Bueno, el caso es que viendo ese atardecer Recordé que quería platicarles de un libro que acabo de terminar de leer Que se llama Cloud Atlas O como le pusieron en español El Atlas de las Nubes Que por cierto, ustedes a lo mejor recuerdan hace un par de meses O hace un mes, algo así Estuvo una película en cartelera con ese mismo nombre Obviamente está basada en ese libro, en esa novela A mí me la habían manejado Y por lo que había visto en los trailers Porque yo no vi la película Me la habían manejado como algo de ciencia ficción Y ustedes si siguen mi blog Saben que a mí me encanta la ciencia ficción Y la fantasía, entre otras cosas Total que decidí leerlo Decidí leer el libro Y me encantó Aunque me di cuenta que no es ciencia ficción De hecho, sí hay un pedazo de la historia En que se desarrolla en el futuro Es una se desarrolla muy en el pasado Otra no tanto en el pasado Otra más o menos como en el presente Más o menos Más o menos Y otra en el futuro Inmediato Y luego otra más en el futuro ¿Cuántas son? Ya ni me acuerdo Son diferentes historias No sé cómo lo manejan en la película Las gentes que vieron la película A mí me lo plantearon Como que sí era ciencia ficción Y como que estaba todo enredoso Y como que les costó un poco de trabajo entender Ya me explicó un amigo que vio la película Y leyó el libro Que es porque cambiaron la narrativa en la película A lo mejor para darle más dinamismo Lo hicieron todo entrecortado De hecho, no sé Ahorita voy a ver la película Cuando regrese a mi casa Justo ahora Decidí verla después de terminar de leer la novela Que me encantó A pesar de no ser ciencia ficción No era lo que me vendieron Sin embargo, es muy, muy, muy buen material De hecho, no sé en qué género pudiera estar catalogado Obviamente es en la ficción Aunque son cosas bien reales Ay, cómo les digo Para no cebárselas Pero es muy, muy bueno De hecho, creo que es un libro Digo A lo mejor de los libros que les he recomendado aquí Por ejemplo, de las de Canción de Hielo y Fuego Que es lo de la serie de Juego de Tronos Que es un montón de novelas O otros libros de ciencia ficción Que les he comentado aquí A lo mejor no les va a interesar A toda la gente Porque no a toda la gente le gusta Estos temas Para mí es súper chido Vamos a ordenar las piedritas Desorden, obsesivo, compulsivo Pequeño Pero es posible que tenga algo de eso No, no es posible Realmente Es muy real, de hecho Pero bueno Eso me recordó el video de Draw My Life Ya estoy trabajando en él Es muy, muy laborioso Pero va a estar listo en la próxima semana Genial Pero no me desvió el tema un poco más Eso es Desorden ¿Qué? Del déficit de atención También tengo El caso es que le estaba comentando Que incluso la gente Que no le gusta el género De ciencia ficción Van a leer esta novela Que es ficción No es No realmente algo así como ciencia ficción Como cosas Fantásticas, científicas Sofisticadísimas De viajes al tiempo Y cosas así Una de las historias Se desarrolla en el futuro Pero no quiere hacer derroche De la ciencia ficción Únicamente toman Echan mano de eso De cosas en el futuro Porque quieren explicar Una Una sola historia Se pudiera decir Que unifica todas las historias Que no quisiera cebárselas Pero es Es algo bien humano Y bien terrible Que se llama Esclavitud De muchas De muchas maneras No solo la esclavitud Que conocemos De cuando Por decir De cuando los europeos Traían esclavos de África No Hay tantos tipos de esclavitud Que no tenemos Bueno Que yo por lo menos No estaba tan consciente De que existían O de que se les pudiera llamar esclavitud Porque en realidad Es una esclavitud Y muchos están Justo en este momento Junto con nosotros Realmente te abre los ojos A muchas cosas Está muy perro ese libro La verdad De los Que les he recomendado Creo que les recomiendo Más todavía este Porque sé que Les va a gustar Mucho más A las gentes Que no les gusta La ciencia ficción Lo digo por los otros libros Que les he recomendado Y aparte Porque pienso Que todo el mundo Debería leer este libro En especial Si eres joven Como para Digo A lo mejor No muy chicos No como para No lo recomendaría Para niños Pero casi Casi como para Preadolescentes Si ustedes tienen Hijos O si ustedes son Preadolescentes Adolescentes Creo que es un libro Bien importante Que tengan que leer Para que Agarren la onda De muchas cosas Que existen Muchos males Que existen Sin darnos cuenta Y que los dejamos Existir En este mismo momento Y que ya existían En el pasado Y que van a seguir Existiendo en el futuro Y eso es bastante terrible Pero es cierto Pero es cierto De hecho No estoy seguro Ni en que nota Acaba este libro No estoy seguro Haber quedado Alegre o satisfecho Cuando se terminó Sin duda Me dejó con ganas De haber seguido Leyendo más Porque la narrativa Es muy chida Es muy amena Te mantiene bastante Entretenido En todas las historias Y que más puedo decir Es un muy muy buen libro Y espero que la película Le haga Le haga este ¿Cómo se dice? Le haga justicia Porque de hecho Un amigo Estaba muy molesto Porque no tuvo Nominaciones La película En estos Oscars que pasaron Y en los Globos de Oro Y dijo ¿Cómo es posible Que no tenga nominaciones? O sea Le estaba oliendo a él Como que Era una especie De complot Por los temas Que toca esta película Y es una película Bastante independiente A pesar de que tiene A Tom Hanks A este güey ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El Mr Smith De Matrix ¿Cómo se llama? Que también era un elfo De los chidos En Señor de los Anillos Este güey ¿Si se acuerdan De que yo les estoy hablando? Ese Bueno Ese güey El que el hace De Mr. Smith De la gente Smith En The Matrix Ese cabrón Ese güey Sale Este ¿Cómo se llama? Esta Esta tipa Que sale en mil películas No me acuerdo Bueno Sale Tom Hanks Tiene un repartazo De primeros actores De primeros actores De categoría top Pero es una película independiente Que no se gastaron Tanto varo Que no tuvo tanta distribución Y se fijan Ni siquiera Tuvo publicidad Aquí en México Por lo cual Fue un fracaso En el mundo entero En cuestiones monetarias Que yo creo que Digo A Tom Hanks Que creo que fue productor Fue uno de los productores Creo que él No es como que le falte la lana Es como quitarle un pelo A un perro O una oveja A un A Chewbacca Pero El caso es que fue un fracaso De taquilla Y es bastante triste Porque creo que es una película Si refleja realmente Lo que es la novela Creo que es una película Que todo el mundo Debería ver Porque Porque Te digo Yo por ejemplo No soy ajeno A todos esos problemas Que ha habido Porque soy de esas personas Que les interesa un poquito No te digo que soy así Como que todo un doctor En la materia de De sociología Y esclavitud Y cosas así Pero algo más o menos Se te va pegando Conforme vas viviendo Pero En este libro Se tocan unos temas Que realmente Me abrieron Los ojos A A A A A A un montón de tipos De esclavitud De los que ni siquiera Nos damos cuenta Que están en este momento Viviendo Junto con nosotros En nuestra Sociedad actual Bueno Espero no haberlos aburrido Mucho con este Log Completamente Geek De recomendación de libros A veces hago eso Cuando siento que Realmente lo merece el libro Pero bueno Los espero la próxima semana Porque yo creo que Voy a estarles entregando El video De Draw My Life También tengo otro Se acuerdan que Me quería quejar de algo Amargamente Ya lo tengo listo De hecho ya nada más Está listo para subirlo Probablemente lo suba Mañana o pasado No yo creo que mañana Y el de Draw My Life Hasta como dentro De dos días más Espero si alcanzo Porque es mucho trabajo Pero está muy chido Va a quedar muy chido ¿Qué más? ¿Qué hicieron En los días santos? ¿A dónde se fueron A vacacionar? Pónganme en los comentarios Por favor Porque me interesaría Mucho saber Y sobre todo Cómo les fue de regreso A los que viven en Guadalajara O en alguna otra Ciudad grande Que la gente se va Y abandona Durante semanas Y luego regresan En Tropel Para las actividades Regulares Ya cuando sacan Las vacaciones Y no llegan Y tardan Horas y horas Y horas en la carretera En tráfico parado Como en la entrada Aquí a Guadalajara Desde Carretera Nogales O desde la de Colima Bueno se cuidan mucho Y nos vemos En el próximo video De Macaqui Suscríbanse A mi Facebook Y a mi Twitter Para que sigan viendo Mis actualizaciones O cada que suba un video Por ahí se pueden enterar Si es que YouTube No les dice Porque a veces Falla un poco En decirnos eso Estoy viendo Hablando de fallos De YouTube Ya está bien largo Este video Pero les quiero hablar De eso Va a cambiar La imagen de YouTube Van a ver unos desperfectos En mi En mi página De canal Que a mi me gustaba mucho Ese No sé si la han visto Es la página Donde tengo Que es como un cuaderno De hecho es un cuaderno Al que le tomé fotos Que tenía dibujitos Que hice Con las cosas Que más Algunas de las cosas Que más me gustan En la vida O que simbolizan Las cosas que más me gusta hacer Y lo voy a tener que cambiar Así que voy a tenerlo Como que No sé cuándo Entra en vigor Si ustedes saben Cuándo entra en vigor Eso La nueva imagen De YouTube One Así le dijeron Uno Así la llaman Si saben cuándo Entra eso en vigor Díganme Para estar prevenido Y preparar algo bonito En la portada De mi canal Que está a punto de cambiar Se cuiden mucho Y nos vemos Al próximo video MacaCubes Síganme en Facebook Y en Twitter Ya lo había dicho ¿Verdad? Ok Vean nomás Los dejo con este atardecer Eh Que talco Bye Bye